ya saben que ya estamos en camino hacía dos semanas que no salía vamos a ver cómo está el tráfico en el 95 hace años que no voy a vivir así que ya saben y 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 Bueno señores, aquí paramos a coger un break, yo me hice mi café mi cafecito negro así que ya saben para poder caminar ahora voy a enseñarles que mi papá está parqueado detrás de mi, ahora voy a mostrarles aquí bueno señores voy a mostrarles aquí donde estamos parqueados, estamos parqueados en una área de descanso un poquito yo con mi cafecito, hace bastante frío aquí, ya me señalan bien el camión todo de frente vamos a ir por aquí para... está como lloviendo, voy a poner aquí un momentito esto para ponerme el abrigo de la cabeza, la capucha ya pasa parqueo aquí atrás de mi escuchen como suena el kumi, el kumi suena totalmente diferente al mío vean estas luces que quiero poner en mi camión también ahora, no se pueden ver bien aquí ahora no se pueden distinguir bien esas luces pero estas luces están bien buenas, alumbran bastante esta muy bonita esta comiendo ya la he comido aquí hay una pizarra con las luces verdes ¿ya la he comido todavía? la he comido así que ya saben vamos a salir ya ahora sigo grabando bueno señores ya voy a mi camión a salir que ya me da para terminar voy con mi camión voy con mi café se me había quedado la puerta abierta se me había quedado la puerta abierta y esta así como que cayendo un poquito de agua así no sé estoy sintiendo un líquido de aire por ahí hola buenos días ya son ya las 9 de la mañana ahora mismo estamos en el lugar para descargar para cargar que día ya iba a decir descargar estamos en el lugar para cargar estamos en Georgia llegamos aquí ayer como a las 2 de la mañana llegamos aquí nos quedamos en la esquina de aquí del lugar mi papá entró primero yo iba atrás pero a él lo mandaron a la puerta a cargar entonces a él me dijeron que esperar aquí en el lugar afuera a él luego mostrar a él y nada ya saben esperando como siempre voy a mostrar aquí donde estoy ven aquí la ahí está la la señora que es la security hay que esperar aquí hasta que hasta que me avisen lo más probable es que que me den la misma que me manden a la misma puerta que está mi papá cargando es lo más probable así que nada ya saben bueno ya estoy aquí parqueando la puerta cargando ya espero que en unos 30 minutos ya esté listo ya y ya saben de aquí salimos para New Jersey nos quedan como ochocientas y pico de millas mi papá me está esperando en la esquina de dentro de esto y así que nada de aquí le voy a seguir mostrando mostrando el camino déjenme enseñarle aquí el parqueo ven aquí en el parqueo fue un parqueo bien fácil porque está aquí en la misma esquina del water house y hay bastante espacio para adelante igual es bastante fácil parquear aquí así que ya saben bueno señores ahora paramos aquí a bañarnos miren puse el sticker aquí ahora ahora voy a mostrar el baño este es mi papá y yo aquí hace un poco de frío aquí hace un poco de frío aquí hace bastante frío aquí ahora hace bastante frío aquí ahora esto aquí son mis baños mis baños favoritos los del petro y los de los TA son mi shower mi shower preferido y ok lo enseñan aquí hay una mesa de viar Hay un gimnasio también Pequeñito pero bueno Una barbería Y una sala Para ver televisor Y para los niños Una parte de juegos Está bien bueno A ver si juego billar aquí Y aquí están Si quieres lavar tu ropa El laundry Yo creo que una vez hice un video En este mismo otro sector Mostrándoles a ustedes El lugar No recuerdo bien Gracias por ver el video no señor ya cogimos a los chavos ya el mío el mío es el número uno aquí está el uno hay que poner el pin el password y creo que hay que poner el asterisco, no recuerdo bien hay que poner el password y después voy a apretar el asterisco para que te haga la puerta y ahora voy a mostrar aquí el bañito se ve súper súper limpio, por eso me gusta bañarme en este lugar todo limpecito no sé si aquí la luz está un poco oscura aquí pero aquí pueden ver bien el baño hay algo dentro pero bueno no se puede pedir mucho, para mí estos de todos estos estos son los que más limpios están ahora cojo una toallita y pongo una toalla aquí porque no me gusta poner lo que es la el bolso no me gusta ponerlo directo ahí porque ok no sé me gusta hacerlo así pongo el bolso aquí cojo otra toallita más déjame no puedo hacer todo con la cámara en la mano entonces cojo otra toalla para el piso para cuando salgo del baño me paro aquí entonces cojo otra más y la pongo aquí y entonces le muestro que pongo aquí esto mucha gente lo deja hacer pero bueno yo siempre hago esto pongo las llaves pongo la cartera y pongo el teléfono también y así pongo también el reloj ya quitamos el reloj pongo el relojito y así ya saben la gorra la pongo aquí pongo la gorrita aquí linda y así a ver aquí también tenemos un secador de pelo también se quiere secar el pelo bueno algo también muy importante que siempre traigo yo son mis chancletas que son completamente de goma son fácil de secar no puede faltarme y también tampoco puede faltarme la toalla mi toalla personal porque las toallas de aquí muchas veces aquí nunca lo he visto pero he visto mucho mucho truck stop que cogen las toallas estas y con estas mismas toallas limpian el toilet y limpian todo el piso entonces por eso yo nunca nunca me seco con una toalla de estas jamás siempre traigo mi toalla y mi chancleta y el jabón por supuesto porque aquí miren en este mismo truck stop te dan te ponen este jaboncito que no está mal tú sabes pero no en todo lo ponen solamente yo creo que solamente en los petro es donde ponen estos jaboncitos porque aparte de ese tenemos este de aquí que eso para bañarse no lo recomiendo te deja la piel súper seca así que por eso siempre traigo el mío que ahora se me acabó el mío y tuve que comprar uno del truck stop pero este huele bien rico este ya está bien este ya está bien así que ya saben bueno señores ya nos vamos ya bueno señores ya estamos aquí en New Jersey estamos descargando ya son las 8 de la mañana ahora mismo así que nada ahora a esperar que me busquen carga pienso ir para Miami es lo que quiero vamos a ver si puedo conseguirlo aquí como ven ya con bastante frío casi no he dormido nada así que nada nos vemos hola buenos días como están ya estoy en 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 South Carolina no había grabado más porque tu sabes estaba un poco apurado no puedo grabar más así que ya saben voy a hacer un video manejando aquí ahora rápido que a ustedes les gusta mucho para integrarlo al blog así que ya saben vamos a a a más allá vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.